La anterior administración municipal a través de la Secretaría de Planeación aperturó uno de los proyectos denominado Calle de los Manteles. De esta manera, el sector histórico abrió sus puertas a nuevas tendencias de recuperación de la economía. Estas propuestas estaban relacionadas con el Plan Especial de Manejo y Protección de Patrimonio, PEM, una estrategia que buscaba confrontar o verificar hipótesis sobre ciertos lugares y espacios públicos para marcar las tendencias de nuevas vocaciones. Teniendo como experiencia y referente el proyecto de la Calle de los Cafés, ubicada en la carrera quinta entre calles tercera y cuarta, se decidió abrir la Calle de los Manteles, ubicada en la carrera séptima entre calles primera y tercera después del Parque José Hilario López. Con estas estrategias se buscaba revitalizar el sector histórico y generar una nueva dinámica económica y turística. Este proyecto de la Calle de los Manteles se inició como una iniciativa de la Alcaldía para mejorar esta calle promoviendo el sector gastronómico, aprovechando que somos ciudad patrimonio gastronómico a nivel mundial. En la parte económica, el proyecto primero lo presentó la Alcaldía Municipal, se charló con algunos propietarios de la calle y accedimos al proyecto y la financiación vino de parte de cada uno de los locales. Aproximadamente fueron 43 millones de pesos que se invirtieron en este proyecto de parte de los cinco propietarios que hacemos parte de este proyecto. Bueno, ¿qué le ha dicho esta nueva administración? ¿Se queda la calle en los manteles o qué les han dicho? Acabamos de reunirnos, estamos en procesos de hablar, de charlar, ya acordamos unas pautas para que el alcalde dé el visto bueno de si sigue o no sigue y estamos esperando, estamos hasta la expectativa. Nosotros el día de hoy logramos una reunión que veníamos buscando desde hace mucho tiempo y que no se nos había dado la oportunidad y pues ya pusimos todo lo necesario sobre la mesa y vamos a acordar, me imagino yo que la próxima semana ya, cuál sería el paso a seguir con la calle de los manteles. Bueno, en caso de que no continúe la calle de los manteles, ¿cuánto fue la inversión de ustedes? ¿Quién va a responder por la situación? Esa es parte de la propuesta que ellos nos tienen que hacer y nosotros también como propietarios pasar una propuesta para poder definir cómo es el desmonte, cómo nos vamos a ver nosotros como propietarios y como negocios no nos vamos a ver afectados en su totalidad y está por verse, entonces todos esos temas es lo que vamos a ver, quién va a ser el que ponga los recursos para el retiro, si se efectúa el retiro y todo eso está por verse, todo eso se tiene que charlar directamente ya con el señor alcalde. Para esta nueva administración más apoyo a los comerciantes, más apoyo a la gente que quiere salir adelante porque este tipo de proyectos y los locales lo único que hacen es beneficiar a Popayán, no solamente generando empleo sino generando recursos para la misma ciudad, intentando también brindarle lo mejor a los visitantes tanto nacionales como extranjeros y poniendo siempre en alto el nombre de esta ciudad, ya que siempre ha sido reconocida como patrimonio de la humanidad. Sentimos muchas veces que como patojos esto se ha visto afectado por muchas decisiones de las anteriores administraciones, entonces esto es un granito que se pone, si todos los comerciantes se ponen de acuerdo, si todos los dueños de negocios que están aquí en el centro se ponen de acuerdo, dejan las rivalidades, dejan las envidias de quién hizo, quién no hizo y quién pone y quién no pone, creo que el centro de la ciudad va a ser lo que en verdad debería ser, un centro histórico lleno de cosas positivas, lleno de que todo el mundo en toda parte del planeta quieran venir a verlo acá, porque para eso está. ¡Gracias!